Hola lectores, he vuelto, parecía que nunca iba a volver pero al final he terminado un trabajo que tenía pendiente y creo que ya podré sacar vídeos cada semana definitivamente. Como no he tenido tiempo no he podido preparar esa reseña doble de Emilia Pardo Bazán que es el vídeo que he tocado hoy, o sea que os adelanto este top 12 de novelas epistolares que me es más fácil de hacer que las reseñas y que la verdad es que tenía muchas ganas de hacerlo. A mí el subgénero epistolar me encanta, creo que cuando está bien hecho hace que la novela sea más dinámica, más entretenida, más inteligente y además te aporta normalmente el punto de vista de varios personajes con lo cual no necesites el narrador omnisciente y también al ser los mismos narradores, los personajes protagonistas hace que la novela sea como más realista. La novela epistolar se cultiva desde la época clásica pero se popularizó sobre todo en el siglo XVIII y hoy os traigo doce libros, cuatro del 18, seis del 19 y dos del 20, ninguno del 21. Hay tres libros del mismo autor, me voy a explayar sobre todo con el número uno y al final del top os hablaré de una novela epistolar muy importante y muy larga que no he leído y me gustaría que alguien me diera su opinión si la ha leído. Vamos allá que si no eso se va a hacer larguísimo. En el número 12 tenemos La piedra lunar de Wilkie Collins, ya os he hablado de esta novela en el canal, os he hablado del autor, tenéis un vídeo de iniciación a Wilkie Collins en el canal. Esta es una novela de la época de Gloria del autor, para muchos es la mejor, para mí no lo es en absoluto aunque es de las mejores. Es una de las primeras novelas policíacas que se escribieron y desde luego es la más importante en lengua inglesa. Trata de una joven rica que en su cumpleaños le regalan una joya que es la piedra lunar y durante la fiesta alguien se la roba y empieza toda una investigación alrededor de los invitados. Está muy bien estructurada, está muy bien escrita y vale mucho la pena. No podía faltar en este top, ni siquiera aunque ahí me decepcionara un poco. En el número 11 tenemos El color púrpura de Alice Walker, que es una novela de 1983 que leí recientemente para el Black History July. Me gustó muchísimo, se lee muy rápido, es una novela muy dura que habla sobre las mujeres pobres y afroamericanas en el sur de Estados Unidos a principios del siglo XX, es decir, pocas décadas después de que los esclavos fueran liberados. Narra la vida de dos hermanas, dos hermanas que son separadas desde muy jóvenes y que se pasan décadas escribiéndose y echándose de menos y soportando sus vidas solo pensando en el momento en que quizá puedan volver a reencontrarse. Es muy bonita y utiliza muy bien el género pistolar. Tenéis reseña en el canal. En el número 10 tenemos La inquilina de Whitefield Hall de Anne Bronte. Creo que es la primera vez que hablo de Anne. Esta es su mejor novela. También tiene Agnes Grey, que es una novela bonita y agradable, pero que yo creo que es muy insípida, muy pobre, muy poco desarrollada. Es como una primera novela, como el profesor de su hermana Charlotte, que la leemos porque es agradable y porque nos encanta todo lo que escribieron las hermanas Bronte, pero esta es su verdadera buena novela. Es una novela muy bonita, muy bien narrada, que además trata un tema muy valiente para la época y lo hace con mucho gusto, con mucha sinceridad, sin ninguna afectación. El argumento es muy interesante. Trata de lo importante que era para una mujer, lo crucial que era en su vida la decisión de casarse y como una mala decisión podía condenarla para siempre, podía condenarla a vivir en un infierno. Porque los hombres si se equivocaban se podían buscar la vida fuera de matrimonio, pero las mujeres no. Y además era una decisión que se tomaba demasiado joven, con lo cual podías equivocarte muy fácilmente. Es una novela muy avanzada para estar escrita en 1848 porque se hablaba mucho en la literatura de la época del matrimonio o de las bodas, pero no se reflexionaba así sobre ello. Hay una serie que está muy bien de 1996 con Tara Fitzgerald y Toby Stevens, que yo os la recomiendo mucho. En el número 9 tenemos Lady Susan de Jane Austen, que es una novela de 1794, pero que se publicó casi un siglo después cuando ya había fallecido la autora. Es perfecta para iniciarse en el género pistolar. Es breve porque aquí hay dos novelas, o sea, es todavía más breve que este libro. Es ágil, es fácil de leer, es ingeniosa, es divertida, está muy bien. Es una obra menor de Jane, pero si la hubiera elaborado más, si hubiera sido más larga, podría haber sido una gran novela. Porque además es toda epistolar. Normalmente el género epistolar se apoya también en diarios y normalmente hay muchas cartas seguidas del mismo personaje o diarios largos de un mismo personaje de manera que se alarga la narración de una misma persona. Por ejemplo, en El color púrpura casi medio libro lo escribe una hermana y la otra mitad del libro la escribe la otra hermana. Aquí no. Aquí hay varios personajes escribiendo varias cartas y se van intercalando las de unos y las de otros. Tiene mucho mérito. Es difícil apoyar una trama solo en cartas y más si cambias de personaje. Argumentalmente es muy interesante porque la protagonista no es una heroína, sino que es una villana, es una mujer joven viuda, bella, inteligente, que domina el lenguaje y que vive para manipular a los demás y vivir divirtiéndose a costa de los demás. Y tiene una amiga malísima también con la que se escribe cartas y martiriza y controla a su hija, pero todo con mucha gracia y con mucha elegancia. Dejadme que os leo un fragmento. Le escribe Lady Susan a su amiga que tiene al marido enfermo. Y le dice, mi querida Alicia, no hará necesario este último ataque de gota para hacerme detestar al señor Johnson. Sin embargo, ahora mi aversión no tiene límites. Tenerte de enfermera todo el día confinada en su dormitorio. Mi querida Alicia, qué error cometiste al contraer matrimonio con un hombre de su edad. Suficientemente viejo para ser aburrido, ingobernable y padecer goda. Demasiado viejo para ser complaciente. Demasiado joven para morir. Vamos, que lo está enterrando directamente. Os recomiendo mucho la adaptación cinematográfica que se hizo recientemente, que se titula Amor y amistad, en la que sale Kate Beckinsale. Me gustó muchísimo. En el número 8 tenemos Carta de una desconocida. Acabo de empezar con Stephen Swade. Me he leído ya tres novelas y empecé por esta. Carta de una desconocida, que es una novela de 1922, que tiene 70 páginas, y que me ha maravillado. Yo la retitularía como el poder de una sola carta. Porque es una sola carta. Es un autor de éxito, de una cierta edad, que recibe la carta de una desconocida, que le va a contar su vida y cómo ha estado siempre enamorada de él, sin que él sepa siquiera quién es. Y solo con esto, con esta carta, la novela funciona. Funciona perfectamente. Y transmite. Y sientes. Es un hito. Esta única carta está escrita con muchísima sensibilidad, con elegancia. Es una belleza. No os la podéis perder. En el número 7 tenemos Evelina, de Francis Barney, que es una novela de 1778, que tengo en esta edición maravillosa, pero maravillosa, de la editorial de época. Os enseño unas cuantas ilustraciones. Francis Barney es una autora poco conocida por el público actual, pero que fue bastante famosa en su momento. Era una dama de la alta sociedad inglesa que sabía que no debía escribir, porque las señoritas no debían escribir. Y a los 15 años ya quemó un manuscrito de una novela, porque sabía que no debía publicarlo, pero la que tiene vocación tiene vocación. Y acabó escribiendo más tarde Evelina y la acabó publicando con el beneplácito de su hermano, pero a escondidas de su padre y de la sociedad, porque temía perder su reputación como señorita. Tuvo mucho éxito y más tarde escribió Camila y Cecilia, que al parecer en Cecilia aparece una frase en la que pone orgullo y perjuicio, y que es la frase que tomó Jane Austen para titular Orgullo y prejuicio. Parece que la editorial de época tenía interés en publicar esas dos novelas y también los diarios de la autora, que se ve que son muy interesantes porque vivió en la época del rey Jorge, en la locura del rey Jorge, y ella era dama de compañía de la reina. No sé si lo publicarán porque son novelas muy largas, tiene más de mil páginas, esta es bastante larga también, pero bueno, espero que algún día puedan permitírselo. Francis Barney influye en autores posteriores como Jane Austin o como William Tucker, el autor de la Feria de las Vanedades. Se parece mucho a Jane Austin porque Jane la leía, Jane la admiraba y se nota que aprendió mucho de ella. Ya sabéis que alguna vez os he hablado de autores que se parecen a Jane Austin o que recuerdan de alguna manera a ella, porque todos estamos esperados por encontrar a alguien que se parezca a ella. Os he hablado de Amor y Orgullo o Philippe de Bleu de George Orgnet y os he hablado de Una pareja casi perfecta de Emily Eden. Esta se parece a Jane en estilo porque Emily Eden leía a Jane Austin y era gran admiradora y Amor y Orgullo se parece por el personaje masculino protagonista y un poquito por la trama. No llegan a su nivel, tampoco llega Evelina, pero Evelina es mejor que esas dos novelas que os he enseñado. Es lo más parecido que podéis leer a Jane. Es una comedia espléndida que se subtitula Historia de una joven dama en su entrada en sociedad porque habla de cómo Evelina entra en la sociedad londinense que nos describe muy bien Francis Barney. Es novela costumbrista y social, también es una novela romántica de enredo y también es una novela satírica. Es ágil, es ligera, se apoya muchísimo en el uso del diálogo como Orgullo y Prejuicio, aunque insisto en que Francis Barney está un peldaño por debajo a Jane Austin en talento. Es un poco ingenua, es un poco previsible y repetitiva, sobre todo en la parte central. El final es un poquito demasiado azucarado. Es una novela romántica, cosa que Jane Austin no era. Jane Austin huía completamente del romanticismo. Es muy buena novela, fue muy influyente la forma de escribir de Francis Barney para el siglo XIX, pero es una novela del XVIII y eso se nota mucho. Es como más ingenua. Hay un algo que se nota enseguida, pero yo creo que vale mucho la pena. Y tenéis en el canal de Total Libros una reseña de ella en la que se explaya mucho en el argumento, en el planteamiento, en todo el salseo que hay. Se lo pasa a Bombayán hablando de eso. En el número seis tenemos Las penas del joven Werther de Goethe, que es una novela de 1774 y es una novela importantísima para la literatura alemana y también para la literatura romántica europea porque es una de las primeras novelas del prerromanticismo. Yo la leí cuando era muy joven y me impresionó muchísimo y hace unos años la volví a leer y me encantó. Es una novela bonita, breve y muy intensa. Es como un relámpago, es una explosión de sentimientos. Vale muchísimo la pena. La novela trata de un joven que está enamorado de una mujer que no le corresponde y que se vuelve loco de amor, que es un tema que puede parecer exagerado en la novela, pero en realidad es un tema muy actual y que siempre es actual. Y esta novela tiene en particular que, aparte de que es toda toda epistolar, que es unidireccional. Es decir, solo vemos las cartas de Werther. Werther le escribe un amigo del que no sabemos nada, del que no leemos la respuesta y vemos solo lo que él escribe como si fuera un diario. Es una novela imprescindible de la literatura. En el número 5 tenemos el siguiente Collins, que es Armadale. Bueno, yo recuerdo estar leyendo este libro en esta habitación, embarazada, cuando aún no tenía hijos, en verano, y recuerdo la fiebre que tenía. O sea, solo pensaba en leer, deseaba que nadie entrara por la puerta. Por favor, en esos tiempos yo aún podía leer horas seguidas y horas me pasé leyendo este libro, que creo que es el Collins más largo que hay. Os mentiría si os dijera que recuerdo mucho el argumento. Trata de un testamento maldito de un padre que perjudica a su hijo porque a ese hijo le salen enemigos por culpa de ese testamento. Y bueno, hay misterio, hay espionaje, hay asesinatos, hay maldades. Es fantástico. Tiene una villana esplendorosa que es Lydia Wilde, que es malísima, que le escribe cartas a una amiga que también es malísima, un poco Lady Susan. Esta novela es de 1866 y en su momento fue un fracaso de público y un fracaso de crítica. Dicen que quizá fue porque la villana es demasiado mala para ser mujer en la época fue un poco cho para la sociedad victoriana. Yo no lo acabo de entender, a mí me parece buenísimo. Hace un uso increíble de la novedad epistolar y sí que es verdad que cuando lo leímos en el foro Abrete Libro hubo división de opiniones, es decir, a todo el mundo le gustó, pero hubo gente que le gustó más y hubo gente que no le gustó tanto. Hay un giro al final respecto a la villana que a mí me encantó, pero que hay gente que no le acabó de convencer. Yo os la recomiendo hasta el infinito. En el número 4 tenemos, cómo no, Frankenstein. Esta novela se la suele tachar de epistolar, pero en realidad solo tiene 4 o 5 cartas al principio y otras pocas al final. El grueso de la novela no es epistolar. El grueso de la novela es la narración del doctor Frankenstein en primera persona, pero bueno, si se la considera epistolar yo no podía dejar de ponerla en el top porque es una de mis novelas favoritas. Es una de las novelas más importantes de mi vida. La leí cuando tenía 15 años porque un profesor de catalán, no sé por qué, se puso a hablar de ella en clase. Me gustaría encontrármelo para decirle lo importante que fue para mí esa clase. Él la comparó con Drácula en ese momento y dijo que para él era mejor Frankenstein y defendió que era una novela de amor antes que una novela de terror y yo estoy completamente de acuerdo. Es una novela con tintes góticos que ya evoluciona hacia la novela de terror, pero yo creo que es una novela sentimental, con profundos sentimientos, es preciosa, está muy bien narrada y la historia es muy original. Esto es un libro imprescindible. Tengo que releerlo ya, solo leí de una vez. En el número 3 tenemos Drácula de Bram Stoker, no podía faltar. Otra de mis novelas favoritas, os he hablado ya muchas veces de ella. Lo mejor de la novela es la primera parte, la narración de Jonathan Harker cuando viaja a Rumanía al castillo del conde Drácula, que para él el conde Drácula es como el conde González, no tiene ninguna significación ese nombre para él. Y como durante el trayecto la gente le dice que no vaya, le aconseja que se aleje, que es peligroso, pero no le acaban de decir el qué y es todo muy misterioso y hay una atmósfera terrible y llega al castillo de noche y lo recibe el conde y te describen cómo es el conde. Es fantástico. Esa primera parte, solo por esa primera parte vale la pena leer una novela. El conde no es como en esta foto horrible de la película de Francis Ford Corpola. Sé que todo el mundo ama esa película. Yo no puedo, no puedo con lo que hicieron a este personaje, con estos moños y este vestido rojo. No puedo, no puedo soportarlo. La novela es esplendorosa. Además hay narraciones de varios personajes. Tenemos cartas, tenemos diarios y entonces tú ves el puzzle, ves como cada uno narra una cosa sin saber lo que está pasando y tú sí que ves lo que estás pensando por lo que está pasando porque ves el conjunto y vas descubriendo poco a poco lo que está planeando el conde y es fantástico. Tiene un fallo, todo el mundo lo dice. Esta novela acaba de forma demasiado abrupta, demasiado precipitada. Es como que Bram Stoker tenía que acabar el libro o estaba harto de escribirlo y lo acabó en seco. Pero no desmerece en absoluto eso. Una novela buenísima. La he leído dos veces y más que la leeré. En el número dos tenemos el tercer Collins, La mujer de blanco. Ya sabéis que es mi novela favorita de Wilkie Collins. Muchos os habéis animado a leerla después del vídeo que hice de iniciación a este autor y todos habéis quedado contentísimos. Los que queréis, leedla por favor. Es una novela de 1860. Es la primera novela de sensación que escribió Wilkie Collins. Con ella creo el género. La novela de sensación es novela victoriana pero con intriga y misterio. Está brillantemente escrita, pero brillantemente. Es de esas novelas que no puedes soltar. Tiene un villano esplendoroso, inolvidable, que recuerda al John Longsilver de La isla del tesoro, que a veces te parece que tiene corazón y a veces no. A veces te parece malísimo, a veces congenias con él, no sabes qué pensar. Es un libro inolvidable. Y en el número uno tenemos Las amistades peligrosas de Hecho de Lo de la Cló, una novela de 1782 de la que casi no he podido hablar todavía en el canal. Bueno, este autor escribió sólo esta novela. Escribió relatos, escribió poesía, pero sólo tenemos esta novela. ¿Por qué? ¿Cómo un autor escribe esto y luego no escribe nada más? ¿Cuánto perdió la literatura y cuánto perdimos nosotros? Es una novela fabulosa. La coloco en el número uno, no porque sea mi favorita de todas las que he nombrado, aunque me encanta, sino porque, además de ser muy buena, utiliza mejor que ninguna el género epistolar. La novela se ambienta en Francia, en el siglo XVIII, es decir, en la época del autor, entre la aristocracia, y es una novela libertina. Es una novela libertina inteligente, perversa y magistral, que está llena de hipocresía social, de doble moral, de falsas apariencias, de venganzas, de rivalidades, de seducciones, de pasión, de cinismo, de romanticismo, de erotismo, de todo. Tiene de todo. La historia tiene dos protagonistas principales. Por un lado tenemos a la marquesa de Merteugil, que es una mujer viuda, fría y maquiavélica, retorcida, intrigante, es la antítesis de la inocencia. Y luego tenemos al Vizconte de Balmond, que es un hombre prepotente que solo piensa en conquistar mujeres. Entonces, ambos fueron amantes en el pasado y ahora se escriben cartas contándose sus conquistas, sus perversiones y tramando juntos cómo pervertir y cómo manipular a la gente de su alrededor para su diversión. Y se ponen desafíos mutuamente y compiten entre ellos para ver quién es más malo, pero todo con elegancia y con finura. Son unos protagonistas memorables, son muy carismáticos y están muy bien definidos, aunque no nos los describen, sino que solo los vemos a través de sus cartas, sobre todo la marquesa. La narración no se detiene en descripciones, sino que lo que vemos sobre todo es el desarrollo de la psicología de los personajes. En su momento fue una novela muy rompedora porque era novedoso que se presentara una trama tan perversa y con unos personajes tan malvados y que además fueran los protagonistas los más malvados de todos. Y todavía era más extraño dentro de la novela epistolar que solía tener unos valores como más moralizantes. Y además en la novela libertina lo normal era que las mujeres encarnaran modelos de virtud potencialmente corrompibles por los hombres, pero no que las mujeres encarnaran a mujeres libertinas, frías y calculadoras que se dedican a corromper a los demás y a gobernar su propia vida, como hace la marquesa de Mertuil y eso estaba fuera de lo normal. Además esta novela supone un avance para el género epistolar porque está muy bien estructurada y ya os he dicho que normalmente la novela epistolar no tiene solo cartas, sino que alterna cartas y diarios y si tiene solo cartas normalmente no alterna personajes. Sí que lo hace Lady Susan, aunque es una novela más modesta y esta también lo hace. Son todo cartas, son 175 cartas y todo el rato se alternan personajes y cuando no se hace es porque la misma persona escribe a varios destinatarios diferentes y entonces es muy interesante porque ves como cada uno le da una versión distinta de lo que está contando. Yo creo que es la mejor novela epistolar que he leído, la mejor construida. Tengo que decir que sé que hay gente a la que se le hace un poquito pesada la novela, sobre todo por el lenguaje, por el lenguaje anticuado, elegante y rocambolesco de la época. Se les hace un poco cargante. A mí no me pasó, a mí el estilo es lo que más me gusta de la novela y no quería que se acabara. Hay gente que dice que le sobran cartas, que se podían retirar algunas y se podía reducir un poquito el libro. Es posible. Lo que sí que os puedo decir es que nadie abandona el libro porque todo el mundo está interesado por la trama y todo el mundo quiere saber cómo acaba. Y luego podéis ver la película de 1988 de Stephen Friars con Glenn Close y con John Malkovich que están grandiosos pero grandiosos. Es una adaptación de una obra de teatro basada en el libro pero es fantástica. Creo que todo el mundo está de acuerdo en que es la mejor. Luego hay una de Milos Forman del año siguiente que se llama Balmond con Colin Firth y con Annette Bening que dicen que está bastante bien pero que se centra mucho en el escenario y en el vestuario. No la he visto. Y luego hay otra más contemporánea que se llama Crueles intenciones que salen Ryan Phillips y Reese Witherspoon que está bien. No es una gran película. Está ambientada en la actualidad. Si no os gusta la época pues a lo mejor esta os gusta más. Se puede ver perfectamente. Y una vez finalizado el top dejarme hablar de una novela que tengo pendiente y que necesito saber si alguien la ha leído que es Pamela de Samuel Richardson. Es una novela de 1740. Yo la compré porque yo quería leer Clarisa del mismo autor que es de 8 años después y que dicen que es la mejor pero no está en castellano. Yo no la he encontrado en ningún sitio. Si alguien se la ha leído que me lo diga. Es un tocharro y tiene pinta de ser bastante densa. Ya me diréis. Y esto ha sido todo por hoy. Dejadme abajo en los comentarios si habéis leído alguna de estas novelas. ¿Cuál es vuestro top de novela epistolar? Y nos vemos la semana que viene. Esta vez sí con la reseña doble de Emilia Pardoazán. Leed mucho. Yo no estoy leyendo nada. ¡Gracias!